Hola niños, hola niñas. Espero que ya estén todos bien en casa y preparados para una nueva clase. No olviden lavarse primero bien las manos. Y ahora sí, vamos a empezar. Hoy nos toca jugar, jugar con los números del 1 al 9, aprendiendo y recordando cómo se contaba y cómo se escribía. Fíjate un poquito en el primer ejercicio donde dice, cuento las figuras iguales y escribo en el recuadro o en mi cuaderno, en caso que no tengas las cosas, el material, entonces hazlo en tu cuaderno, el numeral correspondiente a la cantidad de cada figura. Eso quiere decir que si tomo las nubes, cuento cuántas nubes hay en este recuadro. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 nubes, escribo aquí el número 5. Y así de vuelta lo hago también con la estrellita. A ver, ¿cuántas estrellitas encontramos en el recuadro? 1, a ver, sigo, 2 y 3. Entonces escribo el número 3. Y así sucesivamente con cada uno de estos dibujitos que podemos ver aquí. Una vez que terminemos de colocar cuántos hay de cada una de estas figuras, tenemos que fijarnos en el segundo ejercicio, donde dice, ordeno el resultado del ejercicio anterior de menor a mayor. Para ello, completa el recuadro con el numeral y dibuja en la parte superior la figura correspondiente a cada numeral. Por ejemplo, yo conté que hay un solo sol, entonces coloco acá el número 1 y dibujo un sol arriba. Luego veo cuál de estas figuras solo había dos. Aparentemente era el esmojin de la carita feliz. Entonces escribo aquí el número 2 y dibujo el esmojin de la carita feliz. Y así lo hago hasta ordenar en forma consecutiva de menor a mayor. Vamos a seguir jugando. Y ahora, siempre acompañado de una familia. Vamos a jugar con la ranita palita y su amigo. Dice así. La rana palita y su amigo son muy traviesos. Quieren subir y bajar la escalera. Ayúdalas a subir y bajar colocando los numerales faltantes en el orden correcto. La ranita parte de aquí, se va bajando. Aquí empieza con el 1 y luego termina en el 9. Debemos colocar entonces los números de menor a mayor en forma y en orden consecutiva. 1, 2 y después ir hasta el 9. Y así mismo su amigo comienza con el 9 y termina con el 1. De mayor a menor. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, cuando jugamos, vamos a jugar con las dos ranitas. Bueno, y esta fue la última actividad de nuestra tarea del día de hoy. Espero que te hayas divertido y nos vemos la próxima clase. ¡Suscríbete al canal!